Por ahora se suspendió, veremos a ver qué pasa con las medidas que tomó la provincia. La verdad que para nosotros es un evento muy importante, de lo cual nosotros venimos trabajando desde el mes de noviembre intensamente con todo nuestro grupo para poder llevar adelante la fiesta. Es una fiesta muy importante porque nos da un ingreso que es importante para todas nuestras disciplinas, de lo cual se va utilizando durante el transcurso del año. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede con la pandemia, con la suspensión ahora de los eventos, que bueno, la provincia hasta el 28 de febrero no podemos organizar nosotros nada. Es difícil sobre la marcha ir readecuando porque, no sé, llamar a los artistas, los artistas seguro comprenden la situación, pero también uno contaba con esos recursos que oxigenan al club. Sí, la verdad que sí, bueno, pero el suspender yo creo que nosotros lo veíamos viendo también de que el aumento de casos era factible a que los suspendan, también lo estábamos esperando también. Y bueno, veremos a ver lo que sucede en adelante, a ver si lo podemos realizar en marzo o lo postergaríamos al año siguiente. Por lo pronto, el resto de las actividades deportivas no hay ninguna suspensión. No, en lo otro no todavía. En lo que supere las 500 personas, esos eventos sí están prohibidos. En los otros eventos no tenemos ninguna prohibición todavía. Muy bien. En la fiesta de la cerveza, ¿cuánta gente trabaja aproximadamente? ¿Arriba de 100 personas, 150? Más o menos son 200 personas aproximadamente, porque es toda comisión directiva, las subcomisiones que nos participan también, más o menos son 200 personas que están trabajando para que se pueda llevar adelante una fiesta que normalmente son 4.500, 5.000 personas. Pensemos, 4.500 personas consumiendo, un plato de alguna comida típica, comprando alguna bebida, todos estos recursos que se utilizan a lo largo del año para, no sé, el pago de algún viaje, las camisetas o lo que la institución necesite o la subcomisión necesite. Para todo lo que necesiten, porque no es nomás los materiales, son los viáticos que tienen también, las subcomisiones para la disciplina, toda disciplina necesita el dinero para poder participar en todos los eventos que tienen. Darío, la última, teniendo en cuenta que no se hace este evento, ¿se piensa en algún otro evento que no sea tan popular, tan masivo, pero que sí implique algún recurso para el evento? Sí, estamos pensando en otro evento, a lo mejor en otro momento del año, pero sí estamos evaluando la comisión de poder llevar adelante otro evento. Después será transmitido en el momento.